Hola panitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y sí chicos, como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando a Mario Real junto a Draw Vendavale Estoy viendo mi vida como en un escaparate Mientras una voz interna me susurra, escápate Usa bien tus balas y haz de esto un disparate Ve a por tus objetivos o mejor disparate Y yo que fui un bandido malherido en el desierto Camino entre tumbas y serpientes Pocos me ayudaron, muchos me dieron por muerto Pero vine sonriendo con sangre entre los dientes Wow, muy buena voz, hay que decirlo Que sigo como siempre soportando vendavales Que aparecen y se llevan todo lo que he construido Conmigo no podrán, a mí me hicieron indomable Lo sigo dando todo sin dar nada por perdido Pero ya no creo en nada, este mundo está podrido Todos miran por su culo, protegiéndose del frío Llevando por bandera los pecados capitales Dependen de lo ajeno y de las cosas materiales Sé que son todos iguales, demasiado superficiales Yo habitando los lugares que me dicta el corazón Voy buscando manantiales donde ahogar todos mis males Me acompañan mis carnales y una triste canción Me cansé de no ser lo que soy Me cansé de no ser lo que soy Wow, tremenda frase Wow, tremenda frase Tengo que ganar algo más, que no falte nada aquí Es que no tuve presente un papá Tuve que ser papá, tuve que crecer así Tóquenme las palmas que esta noche traigo rumba Sonrío mientras juego, me hice el dueño de esta timba Que la música no pare ni aunque el barco se me hunda Me dejaron sin mi padre y me hice enorme como Simba Busqué una flor de loto y acabé vestido de luto He pasado procesiones y ahora vivo en carnavales Con recuerdos en trasteros y algún sueño en el macudo Mi sonrisa me acompaña y me saldrá hasta en funerales Soy un caminante disfrutando este momento Lo estoy haciendo lento, sencillo y elegante Amor para mi gente son las bases de mi templo Y me sirven como ejemplo pa' que tire pa' delante Estoy llenando el vaso brindando por el fracaso También por los momentos que hasta ahora he superao' Estoy pasando un bache pero sigo paso a paso Ya pisé peores plazas y me la he meneao' Que me quiten lo bailao' Que le den por culo al mundo Que esta vida es un segundo, un momento y nada más Solo vi la libertad en pajaros y vagabundos Ya salí de lo profundo y volaré a nunca jamás Nadie en mí me cierra la puerta Veno en los comentarios de los que no están cerca El tiempo es sabio, dijo, nadie demuestra Se quedarán solo los que son de verdad Nadie en mí me cierra la puerta Veno en los comentarios de los que no están cerca El tiempo es sabio, dijo, nadie demuestra Se quedarán solo los que son de verdad Y deja que me leve por mí Se quedarán solamente los que son de verdad Tal cual Por mí Y deja que me leve por mí, por mí El tiempo que pasa, dice que me habrá Más para una segunda opción En noche en mi cama pensando si dar más Descansa de no ser lo que son El tiempo que pasa, dice que me habrá Más para una segunda opción En noche en mi cama pensando si dar más Descansa de no ser lo que son Descansa de no ser lo que son Descansa de no ser lo que son wow primero y principal que voz tan increíble la de mayoral y de draw obviamente es un crack que copado que lindo haber hecho esta colaboración yo me imagino que no sé al igual que grabar con draw que grabar con con cualquiera hacer una colaboración debe ser algo tan increíble y es un empujón más hacia tus sueños hacia tu carrera realmente me ha encantado una letra totalmente increíble muy profunda realmente hay que escucharla una y otra vez porque vas descubriendo cosas que tal vez en la primera reacción no descubrir pero realmente me ha encantado no tengo más nada que decir así que nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo vídeo para entonces no deje de sonreír y disfrutarla bien bye y